Buena gente, video parte 3 de nuestro enfermo y recuperado amplificador integrado receiver o cinto amplificador, marca Fischer, modelo RS2010, de 1978 de industria japonesa. Este, bueno, lo que he hecho acá, ya ni me acuerdo lo que hice, pero hice un montón de cosas y en cómodas cuotas por la destrucción del equipo, ¿sí? Bueno, como ya habrán visto en el video parte 1, parte 2, comenté cosas y seguiremos comentando, ¿sí? Y como digo, siempre me voy a olvidar la mitad de las cosas que hice. Pero bueno, esto lo hice con paciencia tres veces, creo que lo subí a la mesa. Para una cosa, reparé una cosa y después reparé otra. Y en la última tanda, bueno, estuve dos días tranquilo y probando y cambiando cosas porque seguía con falencia después de haber solucionado lo más grotesco, que era esto, que estaba todo roto. Este, así que bueno, ahí quedó, a punto. Lo probé dos horas a buen volumen y listo, ya superó la prueba de calidad. Ahora, este, bueno, empezamos con los, con el tema de las llaves, ¿sí? Que estaban todas rotas, ¿sí? Estos se rompieron por un viaje. No sé si tendría ya alguna rota de antemano, pero ya estaban todas rotas. Este, cuando vino en el viaje se ve que la golpearon y terminó justo un golpe acá y seguía golpeándose hasta que no quedaba nada de las llaves, los pedazos, ¿sí? Y no me di cuenta de la magnitud del daño hasta cuando recién saqué el frente, ¿sí? Este, y cayeron todos los pedazos al piso. Este, bueno, primera etapa era conseguir todas las llaves que se me hizo muy complicado, ¿sí? Revolver, buscar, y de a poquito ahí, bueno, encontré llaves similares, este, llaves similares y me estaba faltando la más grande, creo que era, que era de 12 o 14 contactos, ya ni me acuerdo. Y seguí revolviendo, este, hasta que por ahí encontré una. Entre tantas cosas que tengo guardadas, encontré las llaves que me estaban faltando de todos los ocho que tiene, ¿sí? Este, y bueno, después una vez con ya todas las llaves desarmadas que había encontrado limpieza, pulverización, que todos los contactos estén bien, a medir los que estén todos bien porque le voy a colocar algo después que esté malo, así que era limpieza, medir este, y bueno, y salió caminando todas las llaves. Pero el frente de las llaves no era igual, ¿sí? La parte del encaste del cabezal, sí que tuve que hacer una reforma y hacer unos anclajes nuevos acá, o sea, unos anclajes de fabricación con unos metales, para que el circuito me quede agarradito, porque el metal que viene originalmente que agarra todas las llaves, este, ya no me servía porque la cabeza era otra, la de las botoneras, ¿sí? Porque pertenecían a otra marca, obviamente. Este sí que me lo fabricé, rezo, este, con toda la paciencia del mundo, ver que esto no se me frene, por ahí no ha quedado perfecto, perfecto, pero puede ser que por ahí lo haga, lo accione y se me quede trabado, pero con un movimiento medio fuerte, este, trabaja, porque no, 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 es una cosa artesanal, así que yo lo que agarré para que las llaves me queden en ese orden, ¿sí? Bueno, que eso sería lo más grave para hacerlo caminar. Después toda la limpieza de los potenciómetros que estaban en el estado calamitoso, lo mismo que la llave de funciones, ¿sí? Este, la llave de salida de parrante, también estaba toda, estaba sulfatada y chisporroteada por un cortocircuito que hubo acá, ¿sí? Este, bueno, limpieza general de eso, listo, ya teníamos todo nuestro frente, ya más o menos en condiciones, que era donde se tenía que comenzar, ¿no? Bueno, una vez ya todo esto en condiciones, este, a cambiar los dos integrados, ¿sí? Este, después de cambiar los dos integrados, o sea, antes de cambiar los integrados, empecé a revisar todo el circuito y me encuentro con un montón de falencias. Bueno, acá hay varias cosas, digamos. Tenemos unas reparadas que ha tenido en su vieja época, que no estaban bien, habían cosas que no tenían que hacer, pero bueno, a corregir eso, después tenemos la degradación del tiempo del equipo por falta de mantenimiento, y después, por último, el desastre que se provocó en el traslado hasta acá, ¿sí? Que se terminó rompiendo todo lo que era llave, ¿sí? Y esto igual se dobló un poco, parece que tuve que hacer un poquito de todo para que esto quedara en condiciones, ha quedado bien, ¿sí? No puedo decir nada, ha quedado bien, pero llevó mucho trabajo, ¿sí? Si yo no hubiera tenido estas llaves, hasta ahí se termina la gracia, porque buscar eso no existe, ¿sí? Puedo llegar a encontrar, como dije, dos llavecitas, las más básicas, ¿sí? Que son de seis contactos, que esas las puedo llegar a conseguir, se pueden conseguir de ocho igual, pero el tema es que el problema siempre son las llaves grandes, ¿sí? Y eso si no salen de otro amplificador estamos muy complicados, no hay, ¿sí? Y por suerte yo tenía un montón de llaves, porque siempre que desarme equipos que estaban destruidos, lo que más me calco en rescatar son todo lo que es llaves, todo lo que son potenciómetros, obviamente el perillaje, ¿sí? Y todas las cosas que me puedan llegar a servir para otro aparato, ¿sí? Y por eso que esto pudo tener solución, si en el caso de que yo no hubiera tenido eso, listo, hasta ahí llega el amplificado, porque no tenemos solución sobre ese, con esto principal. Si esto no está en buenas condiciones, funcionando, no funciona nada del equipo, por más que le haga lo que le haga, ¿sí? Así que por suerte quedó esto caminando. Este, bueno, tenía fogoneado también el relay de corte, sí, de protección, a desarmar todo ese, ese relay, a lijarlo, a pulir, lo ordenarlo, hasta que, al menos me quedó, lo puse. Después, bueno, este, tenía, casi todo eso lo hice, lo integrado lo hice al último, ¿sí? Este, después, bueno, teníamos todas las lámparas, la mayoría todas quemadas, habían de varios modelos y marcas, ya ven, con pegamento, una cosa muy horrorosa. Pero bueno, me imagino que es lo que tenían en ese momento y no había otra cosa. Este, bueno, después revisé todo lo que era las funciones y me di cuenta que se podía, lo podía trasladar a LED directamente y poner todas las, todo lo que es la iluminación de los indicadores, ¿sí? El LED. Dejé incandescente lo que es la pantalla general y los, este, búmetros, ¿sí? Eso lo dejé todo con, le cambié lámparas, pero lo dejé con incandescente, ¿sí? Pero todo lo que era indicadores, lo cambié todo, lo remplacé todo por LED, todo. Y estoy hablando de no una, sino 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 lámparas cambié, ¿sí? De las cuales, de las 15 que tenía, andaban 3 gracias, ¿sí? Así que remplacé todo eso por LED, me calzaba justo, ¿sí? Fue un trabajo muy manual eso de estar tirando los cablecitos, poniendo la resistencia, probando, tac, 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 y quedó eso todo en condición. Bueno, al último me voy a poner los integrados y me encuentro con ruidos, con cortas de audio y un montón de cosas, así que repasar el circuito soldadura, este, zafadas, ¿sí? Así que tuve que repasar una cantidad monstruosa de soldadura porque se me seguía cortando el audio y aparecían descargas que no tendrían que ser. Este, y por último, bueno, cambié todo lo que es, los capacitores de la parte amplificadora para purificar todo eso y descartar todo tipo de problemas, así que, bueno, ahí ya, con eso ya pude solucionar todo lo que era audio, ya tenía todo el audio en condición. Me estaba quedando solamente el sintonizador que estaba hecho pedazos, hecho pedazos, pero no es por el viaje, eso estaba hecho pedazos ya de hace mil años, ¿sí? Este, tuve que desarmar el sintonizador, hacer un micro agujero, fabricarle con una arandelita, y después ponerle un tornillito y después llenarlo de pegamento para que el dentado que trabaja con el sintonizador, lo lleva para arriba y para abajo, pueda llegar a trabajar, ¿sí? Pero fue una artesanía minuciosa y hasta que quede bien. Por suerte, con todo lo que hice, quedó bien, así que le espero una buena limpieza, se fueron los ruidos del sintonizador también, listo. Y así, gente, es una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra, hasta que llega un punto donde sí, listo, ya está, no le encuentro más cosas y no tiene más desperfectos, ¿sí? Así que, bueno, hoy lo probé y lo dejé dos horas a buen volumen, levantó temperatura promedio y no pasó más nada, o sea, pero los otros días anteriores sí, lo había probado y empezaban con los ruidos, con los cortes y la cosa. Así que esto es un trabajito de paciencia y hacerlo en cómodas cuotas, por lo menos esto, ¿sí? Este, ¿qué más puedo decir? Por ahí si se me escapa algo, se me escapa, ¿sí? Bueno, miren, acá está el picadero, a ver. Esto es el picadero, es lo que salió del equipo, ¿sí? Bueno, tenemos los integrados, tenemos la cantidad monstruosa de lámparas quemadas por todos lados y otras que tiré a la basura, este, resistencia monstruosa para alimentar una lámpara, que no tiene sentido, pero bueno, así estaba puesta. Así que tuve que corregir un montón de cosas, cableado, cambiar cables, porque habían cables hasta de un milímetro y medio dando vuelta ahí y después pasaban a 0.50. Así que, me presté atención en todos los micro detalles que tenía para que quede bien, ¿sí? Bueno, después cambio de capacitores, este, bueno, y acá está todo el picadero de llagas rotas, ¿sí? Y todas rotas, ¿eh? Todas, salvo ninguna. Y lo del cabezalos que le decía es esto, ¿eh? Ahí tiene un encaste donde entra en el marco de metal original. Uno hace así, pone en el circuito y encastra justito. Pero las otras llaves eran de otro modelo. No, no. Si yo lo ponía, tenía un sobresalto más adelante, ¿sí? Y no me chocaba con todo. Así que decidí, listo, ya no puedo ponerle la chapa original, así que tuve que sacársela, poner todas las llaves y fabricarles unos anclajes en las puntas, ¿sí? Para que se pueda sostener en su lugar correspondiente para que puedan trabajar. Pero esto es un arduo trabajo de una cosa a la otra, la otra, la otra, y no terminamos más hasta por suerte que hoy terminé. Y dije, ya tengo una cosa menos en mi cabeza y sigo con todas las otras cosas que ya tengo en cola para hacer, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo monstruoso eso. Digan que a mí me gusta, ¿eh? Que me gusta y tengo la paciencia, porque si no tuviera la paciencia ya estamos complicados con esto, ¿sí? Pues son muchas cosas, son muchos detalles, son... Es impresionante. Pero como no estoy acostumbrado a notar las cosas que hago, por eso que después me olvido el 50% de las cosas que hice, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a... Ahora me quedan unos minutitos y que vamos a comentar las funciones de este tipo de aparato, ¿sí? Bueno, primera pedilla, tuning, ¿sí? Que es el para buscar las emisoras, ¿sí? Después tenemos la llave de funciones, tenemos auxiliar, ¿sí? Donde podemos colocar cualquier dispositivo, radio AM, FM, y tenemos fono 1 y fono 2. Los dos fonos son magnéticos, ¿sí? Solamente hay que traer dos fonos porque sí puede ser que llegue a tener dos bandejas de diferentes marcas el dueño del equipo, ¿sí? Bueno, acá tenemos volumen y en la parte interna tenemos el balance, ¿sí? Bueno, en la botonera tenemos el refuerzo de graves, que no es el refuerzo de graves, es un ecualizador predefinido que resalta los graves y los agudos, ¿sí? Bueno, después tenemos la llavecita mono estéreo, FM mute, que ya saben ya, para que es para localizar solamente las frecuencias que están en estéreo. Este es el botón de ecualizador, que es este, ¿sí? Después tenemos este dot-time monitor, tenemos para poner una deck y un ecualizador, ¿sí? O dos decks, como quieran, ¿sí? Pero sí es apto para ecualizadores, ¿sí? Bueno, el subsonic es un... que baja ciertas frecuencias para que no se nos acople por ahí las bandejas, ¿sí? O vemos por ahí ese salto de los bafles cuando empiezan así a viburar. Este filtro es para eso, para que no perjudique a los parrantes cuando hace eso, porque está todo muy amontonado la torna mesa o la bandeja encima de los parlantes, ¿sí? Este, bueno, FM, AMP, que eso es para el tema de las frecuencias de las radios, mejor en la calidad. Y bueno, y acá tenemos una... un ecualizador gráfico de cinco bandas, ¿sí? Que obviamente, del mismo ecualizador que es estéreo, lo maneja los dos canales a la vez, no es independiente, ¿sí? Bueno, acá tenemos la llave funcional para los parlantes. En primera posición para los audiculares, que van acá. En segundo lugar va A más B. Después tenemos A, B y C. que tiene para colocar, este, para poner hasta seis parlantes, pero en diferentes lugares. Solamente podemos usar cuatro parlantes a la vez, pero le podemos poner seis cajas, por si queremos, tenemos ambiente para ir cambiando de lugar, que se yo. Esto es como en un comedor, cocina, cosas como esas, ¿eh? Siempre voy a... explicándolo más sencillo para que entiendan. Bueno. Vamos, que me queda un minutito, así que... Vamos. Dios mío, que es pesada la cosa. Bueno, bien rápido acá. Tendríamos los dos, este, fono magnéticos y la tierra para el fono magnético. Y la parte de acá tenemos todo lo que es la entrada de las antenas AMFM. El auxiliar, los dos monitores, T-Monitor. Una entrada de DIN, por si tenemos un equipo con entradas DIN y podemos conectar acá, ¿sí? Este, bueno, este es multivoltaje, 110-220 volt. Tenemos una salida, por si tenemos otro equipo y lo queremos conectar acá, apenas encendamos el amplificador. Y bueno, y acá están las salidas, ¿ok? A, B y C. Donde podemos repartir. Podemos usar cuatro o podemos usar tres diferentes, ¿sí? Bueno, gente, antes de que se me termine el video, así que sería video parte 3 de nuestro amplificador este R-Cyber marca Feature modelo RS-2010 de 1978 de industria japonesa. Así que ya saben, denle en el like, suscríbanse, activen la campanita y compartan que eso me rinde. Nos vemos, gente, se me cuidan.